Bueno, sé que es una vergüenza, pero estamos en el Megapax del Stratosphere, California. ¿Ready? Ya había una máquina con 17 millones de dólares. Bueno, 15,825 y subiendo, hemos pegado un poquito de caña. Nos acabamos de meter una indeseable cantidad de dinero en la máquina, bueno, no tanto. A ver, y a la chica hacernos una foto. Y ahora sí, nos vamos. Vamos. Atención. ¿Cómo funciona esto? Se va aquí, a manubrio. ¡Ey, Winner Pipe! Has tocado algo, ¿no? ¿Cuántos sirve? ¿Cinco? Está mal, ¿no? ¿Casol? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le doy? Hostia, esto es de cómodo, eh. Vas a dar el spin real de mitad del rato. Le doy, le doy. Atención a la bajada. Atención a la bajada de los 15 millones. Va a ser que no. ¡Yep! ¿No? ¿Yep? ¡Yep! ¿Venga, es sin reel? ¡Venga, es sin reel! Dale fuerte. ¡Ah, catch! ¡Bet! ¡Ay, qué buena cinta! ¡Ay, qué ruta! ¡Uy! ¡Casi millonar! ¡Me voy a dar dos! ¡Me voy a dar dos, eh! ¡Me voy a dar dos, eh! ¡Me voy a dar dos bets! ¡Joder, tío! ¡Esto es para el presupuesto! Parece que el Diamond tire para atrás, me molesta mucho, eh. ¡Qué claro que... No sé, tío, eh. Lo ve un poco descentrada esta máquina. No nos quiere dar los 15 millones. ¡Gracias! Bueno, perdón. Aquí ya son 880... ¡Gracias! 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 Vamos al impulse de a creative service. ¿Tiene el botón de este? ¿Sí, aquí, aquí? ¡Cipo! ¡Lua! ¡Toma! ¿Dónde lo前van que Jungasanoит este aquí? Mucha línea. ¿Estás sorprendido? Nos vamos a hacer qué haríamos con los 15 millones de Nosotros. No me pongan cosas nada. Pues si, me haría una risa. Pero si no, no me cuesta dinero. Como aquí ha tenido la pandemia. Se ganaron. ¿Un 100 millones? Hemos cazado. Ah, estamos. Hemos vuelto a recuperar nuestros 40 dólares de inversión. Esto es raro, eh. Esta máquina está caliente que sabe que hemos venido aquí a gastarnos lo que va a faltar. Por cierto, tenemos los tickets de... Oh, sí, tenemos los tickets. Vamos a enseñar los tickets. Tenemos tickets de Aristotosphere para ver el Vite. Unas preciosas mujeres que nos van a comer a distancia. O no. Hasta luego que nos vamos a...